En el auditorio Fernando Gordillo Cervantes de Lunan Managua se realizó el acto de inauguración del XIV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Extensión Universitaria y el II Congreso Centroamericano de Compromiso Social para la vinculación de la universidad con la sociedad que se estará desarrollando del 5 al 9 de junio. Esa es una oportunidad para que nosotros como Nan Managua podamos poner a disposición las experiencias que tenemos en el tema de la extensión y la vinculación de la universidad con la sociedad, de la universidad con el Estado, con la empresa y esta oportunidad pues efectivamente nos permite a nosotros la participación para dar a conocer todas estas experiencias pero además visibilizar el trabajo que estamos haciendo en los distintos territorios y comunidades rurales también porque tenemos en el programa pues se presenta, se va a presentar lo que es el programa Universidad en el Campo y esa es una gran experiencia muy exitosa para nosotros y para Nicaragua. La extensión universitaria forma parte integral de las funciones que nuestra universidad debe desempeñar. Como sabemos docencia, investigación, internacionalización, la parte de la gestión y por supuesto también la extensión. Durante el desarrollo del Congreso se compartirán experiencias en materia de extensión universitaria. Compartir las experiencias con casi 400 trabajos que van a presentar estos 700 académicos, especialistas, estudiantes, investigadores de toda Latinoamérica y el Caribe de cara pues digamos al rol que le corresponde jugar a la universidad para desarrollar las capacidades humanas, científicas, tecnológicas, los servicios que debe brindar la sociedad para enfrentar los desafíos económicos, sociales, ambientales y humanos. Y a partir de eso también, de esas experiencias que hay, cuáles son los retos, cuáles son las estrategias, cuáles son los modelos de universidad que deben ser realmente una universidad para la transformación de la sociedad y hacer de Latinoamérica y el Caribe una región más justa, más equitativa, más solidaria, más próspera y más sostenible también. Y las universidades tenemos un rol, no podemos estar al margen de la sociedad. Somos parte de la sociedad y realmente ese laboratorio que es principal, que es la comunidad y la sociedad, ¿cómo hacerlo? Vamos a compartir las experiencias aquí, como digo, con especialistas de 18 países que están toda esta semana acá. Ellos también van a visitar diferentes lugares nicaragüenses, compartir lo que estamos haciendo en Nicaragua y nosotros aprender de ello. La organización de un evento que se juntan todas aquellas iniciativas, programas y proyectos que nuestras universidades a nivel de Latinoamérica y el Caribe están realizando en atención a las demandas, requerimientos o necesidades de la sociedad. Y a la vez, la sociedad retroalimentando nuestros procesos de formación de nuevos profesionales. La maestra Ramona Rodríguez, rectora de la UNAM Managua, manifestó que este tipo de actividades fortalecen la función de internacionalización de la universidad. Con esto nosotros estamos fortaleciendo la función de internacionalización, que para nosotros como NAM Managua es una función que hemos asumido muy recientemente, pero que al conocer todas estas experiencias y con toda la movilidad de las delegaciones que están participando en nuestro país, pues nos damos cuenta de toda esa riqueza que hay en cada una de las experiencias de las universidades y por tanto abrir más nuestra universidad, pero sobre todo abrirnos más nosotros como profesionales y tener esa capacidad de asimilar esas experiencias exitosas y esas expresiones que hay universitarias en cada una de las poblaciones. Actualmente, la Dirección de Extensión Universitaria de la UNAM Managua desarrolla diferentes programas y proyectos tanto en las zonas urbanas y rurales del país, lo que ha permitido que la universidad tenga una mayor vinculación con la sociedad. A la libertad por la universidad.